La historia de Julio Libonati, en el centenario del primer título oficial de la Selección Argentina de Fútbol. Hay una canción muy típica del hincha de Newell que dice, más o menos así, dice, yo nací en el parque y te vengo a alentar. Y acá, aunque ustedes no crean, yo estoy sentado al lado de una persona que nació en el parque, pero no de manera figurativa, un hincha de Newell que nació en el parque. Julio Antezano, a ver, contame un poco de tu historia. Mi vida transcurrió toda mi infancia en el parque de independencia hasta que lamentablemente le dijeron a mi abuelo, Humberto, váyase de acá, vamos a usar sus instalaciones, su lugar para otras cosas. Pero, Humberto, a ver, a ver, aclarame un poco, ¿de qué Humberto estamos hablando? Estamos hablando de Humberto Libonati, el hermano del primer jugador que se vendió a Europa, Julio Libonati. Es decir, vos sos... Sería mi tío abuelo. Julio Libonati. Libonati sería mi tío abuelo. Y vos sos nieto de Humberto Libonati. Estamos hablando, bueno, mucha gente probablemente los conozca, pero mucha gente joven no. Estamos hablando de dos cracks del amateurismo. Y hay gente que por ahí a veces el amateurismo lo toma como algo sin sentido, como algo que no tiene mucha importancia en la historia del fútbol. Yo cuando me planteé en esta discusión me paro del lado de Bielsi y digo, los únicos insustituibles son los hinchas. ¿Y había hincha en el amateurismo? Había hincha. Había hincha fervorosos. Había hincha que calentaban a sus equipos, a las selecciones. Y eso ya me parece a mí que legitima esa historia maravillosa de nuestro fútbol, de la que Julio y Humberto Libonati fueron protagonistas, ¿verdad? Contame un poco de eso. Vinieron de Europa mi abuelo Humberto Libonati. Vino de Europa con sus padres. Mi padre era constructor, maestro de obras en Europa. Pero debido al hambre que había en Europa tuvieron que venir para la Argentina. Es decir, en la época de la Argentina había muchos inmigrantes italianos y españoles. En uno de esos barcos vino mi abuelo Humberto Libonati, en donde el padre se estableció en Rosario. ¿Eran albañiles? Eran albañiles. Era gente laburante. Eran los típicos inmigrantes que venían de Europa a laburar y a buscar un futuro mejor. A buscar un futuro mejor. Está el hecho que en un año empezaron, el padre empezó a trabajar en la cancha New Soul Boys, haciendo arreglos y todo eso. Y después, en su momento, mi abuelo y mi tío empezaron a jugar al fútbol. Y ahí, a donde mi tío abuelo empezó sus primeras armas. Al igual que Messi, Maradona, con solo 16 años ya debutó en la primera de New Soul Boys. Muy joven, muy joven. Muy joven, sí, en la época del amoterismo. Además era toco, corazón, sangre, sudor. En aquel momento era puro amor, puro pasión. Amor al fútbol, a la pelota. En aquellos años, estamos hablando de década del 20, ya se había un poco dejado de lado aquel fútbol amateur primitivo. Existía una especie de lo que se llamaba amateurismo marrón. Es decir, los jugadores cobraban bajo cuerda, pero era un dinero que no alcanzaba para vivir. Había que laburar de otra cosa. Incluso muchos jugadores que encontraban un laburo un poco más estable, como en un banco o en una empresa, dejaban el fútbol, porque el fútbol no era un medio de vida para el jugador de aquella época. Entonces ellos eran albañiles. Ellos eran albañiles. Como tal, albañiles que eran, una tribuna fue hecha por ellos. Es decir, en una época el presidente del club de New Soul Boys... Humberto Semino. Humberto Semino que fue, te interrumpo, porque realmente fue una figura muy importante en la historia de New Soul Boys, el presidente que incorpora un poco lo que es todo el plano de lo social en el club. New Soul Boys se fundó como un club de fútbol, pero paulatinamente empieza a incorporar deportes amateur, vida social y Humberto Semino es el que impulsa esto y es el que le pide a Antonio, el papá de Julio y Humberto, que construyan esa tribuna, esa famosa tribuna. Una tribuna que se fue llamada la tribuna de los Libonati, la tribuna roja. Una tribuna que hasta el año 1971 albergó pasiones, sudor, lágrimas, llanto, alegrías. Muchas alegrías, muchos goles, muchas emociones. Esa tribuna que hasta el año 1971 fue disfrutada por todos los hinchas, estaba detrás del arco. O donde hoy la tribuna... Sería, claro, para que la gente que se ubique, porque esto es audio, ¿no? Entonces la gente que se ubique, la tribuna Maradona, la tribuna que lleva el nombre de Diego Armando Maradona, sería la de abajo. Y de aquella época, de aquellos años 20, surge también la anécdota de los apodos de Leprosos y Canallas. Porque junto con Libonati llegan los hermanos Celli, el alemán Celli es el que siempre relataba, año tras año, aquella anécdota de ese partido que nunca llegó a jugarse. Ese clásico que se iba a jugar a beneficio de los enfermos de Lepra y que el Club New Soul Boys acepta el reto y Rosario Central rechaza el duelo. Y bueno, ahí queda el mote para la eternidad, ¿no? Leprosos y Canallas. De esos años 20. Leprosos porque íbamos a participar y Canallas por la canallada que hicieron. De que no, que hicieron. Aceptar ese duelo, exactamente. Exactamente, eso de lo solidario. Pero volvamos un poco a tu historia, me interesa rescatar algunas cosas. ¿Cómo era vivir, para un hincha nuevo, vivir abajo de la tribuna vivías? ¿Abajo de la visera? Mirá, vivir en ese lugar pienso que fue algo soñado, que muchos soñarían hoy en día. Porque vos te levantabas a la mañana, y aquel momento estaba el bufet, estaban los bufeteros, estaban todos, estaban los jugadores, que después de una práctica, se tomaban su gaseosa, una sobremesa con los hinchas. ¿Había una relación más cercana con los jugadores? Por supuesto. Vos tenés una negra, tenés muchas, pero contame. No, no, tengo muchas negra, pero la más importante fue cuando mi abuelo le pide una camiseta al Piojo Yudica. El Piojo Yudica. El Piojo Yudica. Crack de aquellos años, que después fue técnico campeón con Newell en el 88. Exactamente. Ese Piojo Yudica, yo no sabía que era el Piojo Yudica, te imaginás. Era chiquito. Acá te da la camiseta, y después mi abuelo, a través de los años, me dijo, yo la guardé con locura esa camiseta, y mi abuelo con los años me dice, esa camiseta te la dio Yudica. Ahí te cayó la ficha. No, no, cuando empezás a soñar, a vivir esos momentos, porque antes era como encontrarte a Messi caminando por el pasillo, por la cancha, como si nada. Tal cual, tal cual. Y había jugadores, señores jugadores en aquella época. Referentes de la selección. Y vos te encontrabas con que, tomando la gaseosa, la confraternidad con los hinchas, porque no estaba el hincha, el hincha barra brava que existía hoy. Éramos hinchas, y jugadores compartían sus momentos. El club era el lugar donde se condensaba todo eso. ¿Cómo te puedo explicar? Un domingo, a mí a veces no me permitían ir a la tribuna, porque era muy pequeño. Entonces vos estabas ahí abajo de la tribuna. En tu casa. En mi casa. En mi casa. Era tu casa. Era mi casa. Pero no una forma de decir, era tu casa. Era mi casa verdadera, yo ahí viví, ahí viví mi infancia. Mirá, vos escuchabas, cuando hacía un gol Newell, hacías de cuenta que era el temblor, un terremoto. Era una cosa impresionante. Hoy lo digo, es emocionante para pensarlo, pero en aquel momento vos no te dabas cuenta de lo que estabas viviendo. De la vida social de Newell de aquellos años, porque han pasado personajes importantes, un capocómico muy conocido. Mirá. ¿Vos tuviste posibilidad de verlo él ahí, actuar en Newell? Mirá. ¿Alberto Olmedo? Tuve la posibilidad, no sabía que era Alberto Olmedo. En ese momento no era, claro, el famoso. ¿Quién sos? Olmedo, decía. Claro. Uno más. Mirá, yo te puedo asegurar que una noche de verano, donde están los filtros, la pileta, armaron un show, un espectáculo, donde le apareció un mago. Y había un cajoncito, que vos decías, de manzana chiquitito, y de repente sale una persona adentro, y me sorprendió. Y la misma sonrisa de hoy, y decía, Olmedo, soy Olmedo. Salía de un cajón que tenía la dimensión en un cajón de manzana. Entraba una persona. Con torsionismo. Y ahí fui a donde conocí a Alberto Olmedo, que después fue el gran Alberto Olmedo. Pero en aquel momento. Pero se inició, sus primeras armas en el arte las inició en Newell. Exactamente. Uno de los primeros acontecimientos. También estaba, en aquel momento, lo gastábamos al cantinero, porque también era Olmedo. Se llamaba Olmedo. No sabemos si eran parientes. Pero, a ver. El rengo Olmedo. El rengo Olmedo. El rengo Olmedo. Exactamente. Exactamente. Julio, vamos a tu homónimo, a Julio Ligonatti, que le decía en el potrillo. Él debuta en 1917 en Newell, en una época donde se reestructura un poco el fútbol leproso. Newell obtiene el campeonato de 1918-1921. La Copa Iberburen, que ahora vamos a hablar de eso. La Copa Iberburen, el segundo trofeo de AFA que gana Newell. ¿Cómo era Julio Ligonatti como futbolista? Porque tenía un par de apodos. Mirá, mi abuelo me contaba anécdotas vividas entre ambos, porque él tenía el apodo El Potrillo. ¿Por qué le llamaban El Potrillo? Que le pegaba fuerte y de puntillo. Hoy parece raro eso, pero porque la pelota en aquella época era distinta a la pelota de ahora. Era una pelota dura, que cuando se embarraba pesaba. Yo calculo que un jugador hoy en día tendría que estar practicando con los pies, con pesas, para poder pegarle a esa pelota, que era de cuero, tiento. Muchos jugadores usaban boina, porque los tientos con los que se ataba la pelota eran filosos, eran duro. Si la llegaba a cabecear con eso, te rompías la cabeza. Cabecear esa pelota era imposible. Y el Potrillo le pegaba de puntín y le quemaba las manos al arquero. Sí, porque te imaginas, le pateaba tan fuerte que la pelota venía a la mano del arquero, y el arquero le rebotaba la mano y se le metía adentro. ¿No usaban guantes? Por supuesto, no usaban guantes. El guante surgió muchos años después. Julio Libonati jugó 137 partidos en Newell y anotó 64 goles. Pero llega un momento muy importante. Hay una delantera de esa época histórica de Newell. Los hermanos Libonati, Julio y Humberto. Atilio Badalini. Ernesto Celli, hermano del alemán Celli. Y Bla Sarupo, que va a ser otro, el negro Sarupo, otro de los convocados a la selección. En esa Copa Vila de 1921, donde Newell retoma la senda triunfal en el fútbol local, hacen una diferencia de goles de más 50 goles. O sea, la diferencia entre goles convertidos y recibidos, 50 goles. ¿Habla de un potencial? Yo no los vi jugar porque era imposible, pero según contaba mi abuelo, en aquella época mi abuelo me decía Nene, nosotros terminamos de comer un plato de comida que nacía tu abuela y nos íbamos a la cancha, agarrábamos el bolsito, agarrábamos el bolsito nosotros. No había utilero, antes tenía que tener habilidad, correr, comer potrero. No había entrenamiento diferenciado, no había dietas, no había nada. Era pura habilidad. Antes vos decías habilidad, destreza y sobre todo algo que es muy importante que se ha ido perdiendo con el correr del tiempo que ahora se fue ganando un poco entre los jugadores. El honor, el respeto hacia los jugadores. Es el espíritu amateur. El espíritu amateur. Aquella Copa Iberguren, Newell la juega en enero de 1922, la temporada de 1921 se termina extendiendo hasta 1922 y Newell es campeón ante Huracán, un Huracán que era, a ver, cuando se discute hoy en día si Huracán es el sexto grande o no es el sexto grande, el monte del sexto grande de Huracán viene de aquella época, de los campeonatos que había obtenido Huracán en la Liga Portenia en la época amateur. Y Newell juega esa final en Cancha de Boca, en la vieja Cancha de Boca, y en frente a Huracán ante una multitud, Newell gana 3 a 0, el último gol, el que define la Copa para Newell, esta Copa Nacional, la hace justamente Julio Libonati. Pero recién estábamos hablando y estábamos medio como arrimándonos a un momento histórico, porque en 1921 se da un suceso fenomenal, la Copa América que se disputa en Argentina. ¿Por qué tiene tanta trascendencia esa Copa América? Porque anteriormente, cuando se empezó a disputar todas las Copas América, la supremacía era el fútbol uruguayo. Uruguayo. El fútbol uruguayo era superior al fútbol brasileño. Y los uruguayos venían arrasando con todo. Pero fíjate una cosa, en ese momento es muy importante, yo quiero introducir también algún contexto histórico, En ese momento había una gran división, tanto en el fútbol uruguayo como en el argentino, que era la división entre amateuristas y asociacionistas. ¿Qué significaba esto? Bueno, los asociacionistas eran los que querían fortalecer la selección, y los amateuristas querían fortalecer los clubes. Los asociacionistas, en los cuales se enrolaba Newell, entre otros clubes, apuestan a la selección, y esa selección es integrada por Adolfo Celli, Blas Sarupo el Negro y Julio Libonati, son los leprosos que están presentes en esa Copa América, en la selección argentina. Bearzotti, de Belgrano de Rosario, el club Belgranito de Zona Sur, y el gran Gabino Sosa, el ídolo de los Charrubas, de Central Córdoba. Muchos jugadores del interior del país, el pibe Vicente González, el que tira al centro, el negro Blas Sarupo, le pega a la pelota, hay un rebote que da el arquero de Louta de la selección uruguaya, y a la carrera venía Libonati. Recién hace un ratito vos me contabas que su estilo era pegarle de puntín, reventar el arco pegándole de puntín, pero en este caso el potrillo agarra y cambia de estrategia, la toca despacito y la manda a guardar. ¿Cómo fue festejado ese gol? Mirá, ese gol fue festejado de tal manera que empezó a festejarse en Barraca Central, una vez que terminó el partido de fútbol por los hinches y todo en ese momento, que se llevó hasta la Plaza de Mayo, en Andas. Nos llevaron en Andas, en plena Plaza de Mayo, al consagrarse a Argentina la primera vez campeón, era como una alegría en donde el pueblo argentino, como la primera alegría en el fútbol, que hasta ese momento no habíamos obtenido. Tal el hecho que Uruguay era, como podría decir, Brasil de hoy. Rosario, Buenos Aires y Montevideo era como el gran tridente del fútbol sudamericano, ni hubo el boque nacional, los famosos tremos que trae el rey de la plata, pero Uruguay venía ya imponiendo su supremacía. Y en la Plaza de Mayo es declarado simbólicamente héroe nacional. En la Plaza de Mayo es declarado simbólicamente héroe nacional, porque con ese gol que relataste, hablaste hace un rato, fue el gol consagratorio de la Argentina, Argentina, la primer Copa América, que hoy se llama Copa América, que tenía otro nombre en aquella época, si hoy es difícil ganarla. Hace del 93 que no la ganamos, estamos esperando que Messi nos dé la alegría de poder ganar la Copa América, y esa primera alegría vino de la mano de Ligonatti. Exactamente. Por eso te digo, fue un hecho que realmente conmocionó a todos. Es decir, fue la primera emoción argentina futbolística. Realmente ha sido difícil para Argentina, y hoy estamos 15 a 14 en Copa América de Uruguay. Fíjate qué paridad y qué clásico rioplatense, ¿no? Pero la historia no termina acá, porque en 1925 viene un conde a la Argentina, el conde Enrico Marone Cinsano. Ustedes van a decir Cinsano, sí, el del Bermud. El del famoso Bermud Cinsano. ¿Cómo fue esa historia? Mirá... ¿Y qué tiene que ver con el fútbol y con Ligonatti? Contaba mi abuelo que vino este conde, estaba buscando, encontrase con sus viejos amigos de la infancia. Inmigrantes. Inmigrantes como él, que venían de Italia, algunos habían trabajado en la bodega de él, y todo eso, vino a conocerlo, lo invitaron, vení... Y a hacer negocio. Y a hacer negocio. Bueno, aparte de hacer negocio, porque él estaba buscando tierras para poder fabricar el famoso Cinsano. Un Cinsano, el Bermud Cinsano, que está hecho de la misma manera que está hecho en Italia. Claro. Bueno, entonces, fueron a un partido la cancha Tiro Federal. ¿Vos decís Tiro Federal? ¿Quién es Tiro Federal? No, no, pero Tiro Federal era uno de los grandes de la Liga Rosaria en aquel momento, a punto tal que hace un rato hablábamos de Esportivo Barracas, de la cancha monumental de Esportivo Barracas, 40.000 personas gritando por Argentina, que se había construido para la selección, y la inauguran justamente en un partido entre Newell y Tiro Federal. O sea, Tiro Federal era un club muy importante. Era en aquel momento toda una institución. Exacto. Al igual que Central Córdoba. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Los grandes de Rosario. Y ahí llegó Cinsano a ver un partido de fútbol. Cinsano. Con los amigos. Esa tarde, después de haberle, bueno, al pastachute. Entraron a la pasta. A basti y todos, vamos a ver el partido de fútbol. Fueron a la cancha de Tiro Federal, jugaba Newell, hizo un gol esa tarde, emitió abuelo, y quedó alumbrado por la forma de pegarle, porque en Europa no se le pegaba el Puntín a la pelota. Había que pegarle esa pelota a Puntín dura, como hablábamos hoy. Y con precisión. Y con precisión. Entonces tenía una pegada de Puntín que le aventaba la mano al arquero, como diríamos hoy. Entonces estaba presenciando el partido y quedó fascinado, diríamos hoy, copadísimo, como ellos eran los chicos. Estaba copado con la forma de desarrollar el fútbol, inclusive con mi abuelo Humberto, y él como se entendían, te imaginaban. Hacían paredes afuera de la cancha, como el bañil, adentro de la cancha también. Imagínate. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, agarró. Terminó el partido, despidió a los amigos que estaban con él, presentámelo, quiero conocerlo. Aparte, el limonati eran italianos, eran sangre italiana. Era sangre italiana de aquellos orígenes. Entonces, el conde se puso a charlar con mi abuelo y con mi tío. Y el conde, ni lardo ni perezoso, en aquel momento, agarró y dice, ¿no quieren venir a jugar los dos Italia? Pensá los dos en ese momento. Ya te contestamos. Bueno, en ese momento, los dos estaban enloquecidísimos, como diríamos, mi abuelo. Volver a Italia como estrella futbolística. Imagínate. Imagínate para, es hoy, para nosotros, y nos dicen, venimos a jugar a Italia, ¿sabes qué? Vamos. Ya me tirasé en el bolsito. Al otro día, el conde dice, mirá, estoy dos o tres días en Rosario, después me pego a la vuelta, pero, si quieren venir a jugar a Italia, vengan, vengan, sí, los contratos. porque en aquel momento, allá en Italia, allá corriente, que te pagaran los trabajadores futbolísticos. Entonces, reunión de padres, el abuelo, se reúne con eso, y lamentablemente, para mi abuelo, mi abuelo había nacido en Italia, Italia estaba saliendo a la primera guerra mundial, estaba, por el fascismo, gobernada. Gobernaba Benito Mussolini, ya desde el año 1922, una dictadura complicada, y cuál era el problema con Humberto, entonces. Tenía que hacer el servicio militar. Te la regalo. Hacer el servicio militar. Bajo las órdenes de Mussolini, no se lo deseo a nadie, realmente. Y acá te busca, acá se sacó el servicio militar, hace muchos años, porque era problemático, para la juventud, para todo, te imaginás, ir a Italia. Ir a Italia, en aquel momento. Humberto tuvo que decir que no, quedarse acá. Mi tío abuelo, como era nacido en la Argentina. Claro, él era argentino. Y fue una de las primeras ciudadanías para jugar al fútbol. Hizo la ciudadanía italiana. Le llamaban los Oriundi, los jugadores que fueron a jugar, que incluso después terminó Julio Libonati en la selección italiana, como Oriundi, y el máximo goleador de los Oriundi y los italianos eran los hijos de italianos que iban a jugar a Italia. Y el primero de todos fue Julio Libonati, tu tío abuelo. Exactamente. Como dijo Maradona, la historia del fútbol argentino se llama ¿Por qué se llama Newsol Boy? No, no, un capricho de Maradona decir eso en su momento. Porque Maradona bien sabía que mi tío abuelo fue el que abrió las puertas al fútbol sudamericano, a los jugadores sudamericanos para Europa. No solo Argentina. Hoy hablamos de Sibori, de Stéfano, de Maldano, Messi, Maradona, etcétera, etcétera. Pero él fue el primero, amigo, él fue el primero que realmente rompió las reglas de juego con este conde que lo vio de casualidad como todo pasaba toda la vida. Que como todo magnate era el dueño, el presidente o el máximo referente del Torino de Italia. Era presidente de Torino. En la ciudad de Turín, ¿no? Era el presidente del Torino. Torino que es un club que hoy en día no está en las primeras planas de la liga italiana pero que en aquel momento había salido campeón con Libonati, ganan el Scudetto, Libonati goleador y Libonati hasta la década del 80, Julio Libonati fue el máximo goleador de la institución, el Torino. Recién destronado en la década del 80. Recién en la década del 80 fue destronado. Y es el segundo, sigue siendo el segundo goleador histórico del Torino. Y además también tiene una historia con la selección italiana porque es el único que ha jugado con las dos camisetas. El único. O el primero. El primero porque después hubo otros jugadores argentinos. Y el potrillo Libonati bueno, también además de obtener la Copa América con la Argentina vistiendo la zurra, vistiendo la camiseta de la selección italiana alcanza una copa internacional que sería como si dijéramos hoy la Eurocopa como para trazar un paralelismo con el presente. Con lo cual fue campeón con el Biceleste en la Copa América y fue campeón de lo que hoy sería la Eurocopa con la selección azurra. Julio Libonati volvió sin preocuparse por hacer mucha fortuna tampoco es que cobraran fortuna pero a él nunca le interesó demasiado la plata y volvió con el Torino a jugar un partido amistoso con Newell y la hinchada de Newell le regala una medalla en reconocimiento a la trayectoria que había tenido Newell. Insisto con esto del sentido de pertenencia que tanto se destaca en la institución del Parque Independencia Julio Libonati es parte de esa historia del sentido de pertenencia porque además volvamos a hablar del tema de lo de la tribuna la tribuna Libonati la construyeron ellos pero esto no es un eufemismo hoy uno rescata estos gestos que tiene por ejemplo Bielsa donando un hotel Maxi Rodríguez el Tata Martino volviendo dejando de lado muchísimo dinero para volver a jugar a Newell pero en aquel momento Julio y Humberto Libonati bajo las órdenes de su padre Albañile hicieron la tribuna roja la tribuna Libonati con esfuerzo pero ese sudor esa transpiración ese amor al club porque hicieron la tribuna con amor al club es decir pusieron todo así para pero que sucedió eso duró hasta el año 1971 ¿por qué? muchísimo tiempo y si fíjate estamos hablando ¿cuántos gritos de gol albergó esa tribuna? esa tribuna los gritos de gol que albergó esa tribuna yo te puedo asegurar que yo la recorría y caminaba mirá ver la gente alegre en esa tribuna gritando goles o gritándole que es lo contrario como se hace en esta época y en aquel momento pegadito pegadito no porque ahora hay 2-3 metros en aquel momento nada estaba ahí ahí al top mirá los gestos qué lindo sería que algún día la institución recupere esta historia porque a ver volvamos a mencionarla a la gente es la tribuna que actualmente está debajo de la bandeja Diego Armando Maradona esa tribuna la tribuna azul la que da el hipódromo la de abajo es la famosa tribuna Libonati qué lindo sería que la institución en algún momento diera el paso que tiene que dar y establecer el nombre de tribuna Libonati como fue durante tantos años mira lo ideal sería que se llamara tribuna Libonati aunque sea la parte de abajo pero me gustaría aunque sea una placa recordatoria que figurara en ese lugar donde está acá existió la famosa tribuna colorada hecha por los Libonati o o o o o o to ? o o o o